... Sí, estamos contentos ahora mismo por la dinámica que llevamos... ...por la mejoría evidente que ha experimentado el equipo en los últimos dos partidos... ...pero en esta situación ya hemos estado antes, ¿no? Con lo cual estaremos totalmente contentos y de verdad... ...el Samos somos capaces de lograr por primera vez la temporada... ...la tercera victoria consecutiva... ...y somos capaces, ¿no?, de continuar la buena racha... ...y las buenas sensaciones que hemos mostrado en estos dos partidos. Ahora estamos contentos con la racha, pero tenemos que confirmarlo... ...y tenemos que plasmarlo también en Barcelona. Bueno, el Barcelona al final son jugadores jóvenes con un grandísimo talento... ...muchos de los cuales ya están madurando, han madurado... ...ya están preparados para dar un salto más en su carrera deportiva... ...que no pasa ni mucho menos por estar en la Lep Oro. Y me espero un Barcelona muy agresivo en defensa... ...con muchísima actividad, provocando muchos robos... ...o muchas pilias de balón al equipo contrario. Y sobre todo en ataque me espero un equipo muy rápido al contraataque... ...que es lo que nos hicieron muchísimo daño aquí en Melilla. Muy rápido al contraataque, muy rápido en transición... ...con una gran amenaza de tiro de tres en esas situaciones... ...y sobre todo un equipo muy agresivo en el rebote ofensivo... ...que también fue otro de los puntos en los que nos sobrepasaron... ...el partido del Javier Imbroda. Intentaremos controlar esos dos aspectos fundamentales del juego... ...pero aparte de todo ello... ...yo creo que Diego Campos está haciendo un magnífico trabajo con los jóvenes... ...y habrá que tener mucha paciencia con las diferentes situaciones defensivas... ...que nos van a plantear. Mira, lo que iba a ser una muy buena semana de trabajo... ...porque nos permitía trabajar durante cinco días seguidos... ...con total tranquilidad y preparando el partido de Barcelona... ...al final ha sido una semana de recuperar, ¿no? Giuseppe con las rodillas... ...pues ayer fue el primer día que entrenó... ...porque todavía sigue arrastrando dolencia desde aquel partido de Valladolid... ...Juan tenía una sobrecarga en el adductor... ...y tampoco había ido a entrenar hasta el jueves... ...bueno, hemos tenido una serie de problemas... ...que unidos a los de Jonathan... ...hemos tenido que contar con muchos jugadores del EVA... ...para completar los entrenamientos... ...pero aún así, bueno, hemos trabajado muchísimas cosas tácticas... ...muchísimas cosas elementales... ...que es lo que estamos fallando... ...en la ayuda, segunda ayuda en rotación... ...en ser activos en la defensa los 24 segundos... ...y bueno, y en algunas situaciones de ataque queríamos pulir, ¿no? Yo creo que ha sido una buena semana... ...no tan buena como queríamos... ...pero bueno, al final, por lo menos esta semana larga de entrenamiento... ...no ha servido para recuperar a jugadores... ...que realmente estaban mal físicamente... ...y necesitaban un descanso y una recuperación. Pues creo que no... Yo creo que siguen teniendo la misma idea de juego... ...tanto en defensa como en ataque... ...puede ser que estén mucho más consolidados... ...los conceptos que ellos tengan preparados... ...y lo hagan todo mucho más automático... ...y mucho más sistemático... ...respeto muchísimo a Diego Ocampo... ...me va a hacer un grandísimo entrenador... ...respeto mucho todo lo que está haciendo... ...el trabajo de allí con la cantera del Barça... ...va a ser un partido muy complicado... ...que nadie se espere que Melilla se va a pasear allí... ...porque va a ser muy difícil competir contra estos chicos tan jóvenes... ...con tanto talento... ...pero sí que su idea de juego... ...no tiene grandes novedades... ...pero sí que los automatismos... ...lo hacen aún más difíciles de enfrentar. Sí, ahora mismo como está esta liga... ...está Levoro... ...cualquiera que piense que por la clasificación... ...ya tiene diez puntos de ventaja... ...se equivocaría... ...creo que ahora mismo cualquier equipo... ...es capaz de ganar en cualquier pista... ...y a cualquier equipo... ...de esa regla sólo se salva el Betis... ...que está en una racha impresionante... ...de 16 y 17 victorias consecutivas... ...pero ahora mismo cualquier sorpresa... ...se puede dar en cualquier campo... ...y con cualquier equipo. Pues mira, la clave para... ...tener opciones reales de victoria... ...es ser serio en defensa... ...con un buen balance... ...y con un buen rebote defensivo... ...con esos dos aspectos fundamentales de la defensa... ...yo me daría por... ...estaría tranquilo, ¿no?... ...pero son dos aspectos muy complicados... ...porque ellos los trabajan muy bien... ...y es donde tenemos que controlarlos... ...el partido de aquí se rompe... ...por esos dos aspectos... ...y espero que no se vuelva a repetir... ...los errores que tuvimos en la primera vuelta.